Hola bienvenidos, estos son mis 5 recomendados Hola, soy Camilo Luna y el día de hoy te recomendaré películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1 Kit Cosme De las historitas a la plataforma de Netflix Kit Cosme es la historia de Kit, un niño que vive en los basureros o chatarrerías de los Estados Unidos Pero un día una nave espacial se estrellará y él encontrará unas gemas las cuales dan superpoderes y se encontrará con enemigos superpoderosos Esta serie la pueden encontrar en Netflix y hace unos días estrenó su segunda temporada, espero que la disfruten Número 2 Ori Miya Esta es la historia de una chica llamada Ori, la cual cuida a su hermano todo el tiempo porque sus padres están por fuera trabajando las 24 horas del día Pero un día conocí a un chico llamado Izumi Miyamura, el cual es un otaku algo antisocial Pero los dos se encontrarán y empezarán a ser amigos y algo más Esta serie la pueden encontrar en internet y espero que la disfruten Número 3 The Adventure Time Distance Bueno, desde el año 2018 finalizó en cartón nuevo la serie más aclamada, que fue Hora de Aventura Desde ese tiempo nos preguntábamos que pasó con los ciudadanos de Ub, que pasó con la dulce princesa y la princesa vampiro Que pasó con todos los relatos que faltaron por contar, que pasó con la vida de Jake y Finn Bueno, en esta ocasión en 4 episodios veremos todas esas respuestas Veremos la historia antes de conocer a Finn y Jake de Bimo Veremos a la dulce princesa y a la princesa vampiro viviendo una vida juntas, pero viendo el pasado de la princesa vampiro También veremos la vida de Finn y Jake en el más allá, el legado de Mentit Esta serie la pueden encontrar en HBO Max, los 4 episodios ya se encuentran disponibles en español latino Espero que lo disfruten Número 4 Monster at War Esta la historia de Tyler, un chico que se ha graduado de una de las mejores universidades de susto Y ahora trabaja en una de las mejores empresas Pero cuando llega, todo ha cambiado Ahora la dirigen Mike Wazowski y Sullivan Los cuales se encuentran a cargo de la empresa de comedia número 1 en electricidad Él empezará desde abajo y empezará a entender poco a poco por qué se tomó la decisión de cambiar los sustos por la alegría Esta serie la pueden encontrar a través de la plataforma de Disney Plus Hace unos días finalizó su último episodio, pero ahora la pueden encontrar completa para que la disfruten Número 5 Street Gun How we got to Sesame Street Bueno, como ustedes bien saben, Sesame Street es uno de los programas más antiguos de Estados Unidos Que se emitió a través de la cadena PBS Pero gracias a la idea de Jim Heswell se logró consolidar como un programa de televisión educativo Puesto que en los años 60 pasaban por dificultades que la televisión hacía que los niños únicamente vieran promocionales Las cosas que no les servía, pero este documental es excelente para que ustedes vean y entendan como la idea de este hombre revolucionó la televisión Esto lo pueden encontrar a través de internet Por el momento, próximamente se encontrará en la plataforma de HBO Y espero que lo disfruten Bueno, esto fue todo Nos vemos en una próxima oportunidad Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla También recuerda suscribirte y estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo aquí en el canal Estos fueron mis 5 recomendados Nos vemos en una próxima oportunidad Bye, bye ¡Suscríbete al canal!